Que están viendo mis ojos amigos, esa foto perfecta que siempre vi Aquí es donde se fabrica, vean todos esperando para la foto Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy nos encontramos en uno de los destinos turísticos más famosos de los últimos años Estamos en Bali, para ponerlos en contexto si nunca han escuchado de este lugar Bali es una isla más del archipiélago que es Indonesia Pero resulta que Bali tomó mucha popularidad en los últimos años por fotos perfectas Con campos de arroz como este, con piscinas tipo infinito donde a usted le sirven el desayuno Flotando por playas paradisiacas, etc. Esta es una isla de 5700 kilómetros cuadrados aproximadamente Pero en la que viven casi 4 millones de personas O sea, es prácticamente un país aparte Además tiene su propio idioma, el balinés, tiene su propia cultura Tiene incluso otra religión diferente a la zona de Yakarta donde nos encontramos Que es completamente musulmana, pues aquí en Bali predomina el hinduismo Por eso es que nos encontramos templos y figuras impresionantes y bastante extrañas para nosotros Por todas partes Así que dicho esto, creo que ya tenemos suficiente introducción Vamos a conocer Bali sin filtros Vamos a ver la realidad de este lugar Si es el paraíso, si es la aventura o no Para movernos hoy por esta isla Rentamos esta bichilla porque solo nos vamos a mover por Ubud Para rentar esto no nos pidieron ni el nombre Y nos costó 5 dólares el día completo Y me dijeron que pagué mucho Amigos, acabo de ser víctima del consumismo, del turismo Pero oigan lo que vale esto Esto es súper turístico Es la entrada a una cascada muy famosa aquí en Bali Y vale un rojo, 2 dólares vale cada sombrero Y probablemente eso es precio turista Sí, precio turista Probablemente eso es precio turista 2 dólares Que por cierto también, este sombrero es el sombrero que usan los campesinos balineses Las personas que trabajan en el arroz Por eso es típico aquí en este país Vean lo primero que nos encontramos en la entrada a la cascada Un rótulo que le dice cuáles son los puntos de fotografía que tiene esta catarata Porque mucho de la publicidad de Bali se basa en fotos La gente viene a sacarse fotos lindas, fotos perfectas, fotos astéricas Y se ve por aquí Ofrecen una foto en un nido, en un corazoncito, en un mirador Entonces vamos a encontrarnos directamente con esta cuestión Aquí hay una decisión complicada Tomar el camino del templo, el camino del bien, de la verdad O tomar el camino de la cascada El camino de la perdición, del vacilón, del libertinaje Allá los veo Exactamente eso que acaban de ver Son las fotos perfectas que se sacan aquí Y ojo, no quiero decir que el lugar no está espectacular Pero esos son los leves cambios que uno se puede encontrar El agua está fría como ella sola Yo venía a pegarme un chapuzón, ya no Y está muy bonito realmente Está muy lleno también Porque es la cascada que está más cerca de la ciudad Y también es de muy muy fácil acceso Pero más o menos así se ve una cascada en Bali Ojo, también muy importante que a lo largo de todo este video Lo que voy a hacer no es tirarle a la gente que viene a hacerse fotos perfectas para Instagram Porque a mí también me gusta mucho hacerme fotos No sé ustedes, pero a mí me gusta mucho guardar fotos de cada lugar que visito Entonces yo probablemente estaría así también haciéndome fotos Simplemente les muestro las diferencias que pueden haber Entre la foto de Instagram que se ve y la realidad Amigos, el tráfico en Bali se pone pesado Estamos llegando al centro Y vean la cantidad de vehículos, de motocicletas Se estima que hay como un vehículo por persona en esta isla Y además demasiados turistas Entonces en estas bichillas hay que tener cuidado Pero usted se hace el camino También lo bueno es que uno la deja en cualquier lado Y se va a conocer lo que quiera conocer Esto es algo que me hubiera encantado ver de Bali Pero no sé por qué no se encuentra en ningún lado Al menos de Ubud Que es una de las ciudades principales De las más visitadas Esta es la calle principal Que está llena de todo De restaurantes, de pizzerías, de bares Hay algunas discotecas, hay Starbucks Pero esto es lo hermoso que tiene Bueno, como pueden ver Está congestionado hasta el tope de gente Pero si usted se hace para un lado Yo pensaba que esto era simplemente Como para el turista Como para que la gente se tomara fotos Pero no, si usted se hace para un lado Estas son construcciones muy antiguas De la cultura balinesa Balinesa Es una mezcla de la cultura balinesa Y el hinduismo Entonces se encuentran estos muros Estas puertas Que son la entrada a los templos Vamos a entrar aquí A unos metros de la calle De la ciudad Para que vean como cambia absolutamente todo Ojo, como aquí ya lo que hay es paz Ya lo que hay es viento Un poquito de naturaleza Y nos vamos encontrando estas figuras Que simbolizan guardianes Que simbolizan deidades Y que nos van a guiar hasta el templo Donde por respeto No vamos a entrar Porque comúnmente A los templos reales No pueden entrar los turistas Únicamente entran Las personas que vienen a rezar A hacer sus plegarias Sus ofrendas Etcétera Trimakasi Nos permitieron entrar Para mostrárselos bien Pensé que este era el templo principal Pero no Esto dentro Es un espacio enorme Seguimos entrando y entrando Y hay muchos templos diferentes Muchos altares ¿Qué es esto? ¿Será una persona real? ¿Un monje? No, es una estatua Una estatua de una persona meditando Huele mucho a incienso Porque ellos hacen estas ofrendas Y le prenden una velita de incienso Y hay por todas partes Entonces ese es el olor que se respira Este sí es el templo de verdad Este sí es el más importante ¡Wow! Vean el nivel de detalle Que tiene este lugar ¿Qué está sonando? ¡Ah, ya! Vean cuántos altares No sé si en piedra O en cemento Y tallados Con semejante precisión Estas ofrendas Se van a encontrar En todas partes Vamos a hacer Un recorrido aquí corto Para que ustedes vean Cuántas ofrendas como estas Nos vamos a encontrar Allá estaba la primera Aquí está la segunda La tercera La cuarta Quinta Sexta Séptima Octava Novena Décima Van a ver en todas partes Si estas pequeñas ofrendas Son ofrendas a los dioses Para prosperidad Para abundancia Para que le vaya bien al negocio Para la salud Y para calmar a los dioses también Vean lo que les digo De los templos En medio de la ciudad Aquí está el tráfico Y aquí está un templo Tan sagrado Que ni siquiera se puede entrar Tiene todas las entradas Con un rótulo De no pasar Y es enorme A la orilla de la calle Punto importante ¿Cuánto vale comer en Bali? Pues nosotros Ya comimos en varios restaurantes Y les adelanto Que es muy barato Una hamburguesa como esta Por ejemplo Es una hamburguesa de Angus Viene con todos los poderes Tres tortas Bebida Esto vale Cuatro mil Cuatro mil quinientos colones Nueve dólares Aproximadamente Y eso que este es un lugar Turístico Si usted va a un lugar local Olvídese Es excesivamente barato Importante también El saborcito de esta bicha Por Dios La carne suave Citititica Cogolla caramelizada Dulce Queso cheddar Y una salsa Que la tienen en el menú Como la salsa secreta Una combinación perfecta Estamos en una zona Que al parecer Se caracteriza Porque está llena De artesanos Pero artesanos En esteroides Vean las obras Que hacen aquí Vean el tamaño De este gorila Hay ciervos Hay flamencos Estatuas de personas Me imagino Importantes Me encantaría saber El precio que tiene Algo así Hola ¿Estás de aquí? Ah ¿Cuánto es esto? Este gorila Este gorila 30 milion Este gorila Wow Esos son Casi dos mil dólares Yo creo que más bien Es un buen precio Para una obra como esta Es increíble ¿De dónde estás? Costa Rica Costa Rica Sí Bienvenidos a Bali Muchas gracias Muchas gracias ¿Te hiciste todo? Sí Oh Dios Muchas gracias Muchas gracias Vean lo que les digo ¿Qué es esta locura? Un dragón de Komodo Hecho todo de madera Un rinoceronte Vean el tamaño Casi casi A tamaño real Me recibieron en una galería Que vean la cantidad de obras El tamaño que tiene esta bodega Me cuentan que efectivamente Este es un pueblo De artesanos De artistas Balineses Y vean este tipo de arte Que se encuentra aquí En madera Es gigante Esta cabeza de mamut Vale cinco mil dólares Aproximadamente Hay piezas como estas Que son en una sola pieza Todo Que valen aproximadamente Cincuenta mil dólares Y esta pieza Que fue la que me llamó la atención La que me hizo entrar Vale seis mil dólares Aproximadamente Este rinoceronte En una sola pieza Esta es la llegada A uno de los lugares Más famosos De todo Bali Estoy seguro Que cuando entremos Lo van a reconocer Si han buscado Acerca de Bali Y si no Cuando busquen Acerca de Bali Este paisaje Es de lo primero Que se van a encontrar Ojo Algo importante Es que se tiene la idea También de que Esta isla Está llena de playas Paradisiacas Y si lo está Pero es una isla Enorme Usted necesita carro Horas para ir De un lado a otro Entonces no vayan a creer Que Bali Son playas Por ejemplo Aquí en Ubud Estamos como A una o dos horas De las playas Díganme si reconocen Este paisaje Una de las postales Más famosas de Bali Fotos con algo Extraño Con algo raro Detrás Pues son esas terrazas Que es arroz Literalmente arroz De alguien Que está sembrando ahí Este es uno de los clubs Y de los lugares Más famosos de Bali En parte Por esa típica foto Que se toma En ese lugar Pero oigan esto Yo creí que al ser Tan popular Al haber ganado Tanta fama Iba a estar caro Que había que reservar O que se yo Y si se puede reservar Con anticipación Pero nosotros Nada más llegamos Y pagamos Tres dólares Mil quinientos colones Cuanto valdría El lugar más popular En cualquier otro país Y aquí son Únicamente Tres dólares De entrada Y tiene acceso A todas las piscinas No incluye nada aquí Pero también Hay un bar En el que usted puede Comprar bebidas Ponerse loco Lo que sea Igual aquí en Indonesia Es peligroso No puede dejar Que la fiesta le gane Ya lo iremos viendo Pero hasta restaurante Hay arriba Con vistas a todo esto Esa que acaban de ver Es la foto Que probablemente Se viene uno A sacar por aquí Yo ahora la voy a intentar Dentro de la piscina Pero está espectacular La verdad Yo pensé Que iba a haber Más gente Pero no Está bien La verdad Uno puede ir Buscarse su lugar Hay una piscina arriba Una piscina aquí abajo Otra piscina más abajo No sé cómo es esto En realidad Vamos a tener que echar A Raffelo Para que nos revele Cómo es este lugar Pero hay hasta música en vivo Muy tuari La verdad ¿Qué están viendo mis ojos amigos? Esa foto perfecta que siempre vi Aquí es donde se fabrica Vean todos esperando para la foto Para nadie es un secreto Que ya en la actualidad Desde hace muchos años Existe el turismo de fotos Si está bien Si está mal Creo que eso ya es gusto De cada persona Díganme a ustedes ¿Qué les parece? Viajar a París A Bali Para venir a hacerse Una foto que se vio en redes Compartirla en redes Pero Bali se caracteriza por eso Tiene espacios especiales Para que usted se haga La foto perfecta Saben que eso es lo que buscan Miles de personas Y se lo dan Incluso usted aquí No sé si se puede maquillar Pero puede alquilar el vestido Pagar un camarógrafo De hecho que sale más caro Este lanzamiento Que entrar a todo el complejo Y usar las piscinas Y todo lo que ofrece Esto vale como 12 dólares tirarse Y como 18 dólares El alquiler del vestido Y es increíble Como parece Que se yo Un parque de diversiones Hay no sé 15 mujeres tal vez Súper arregladas En la fila Para hacerse Su foto perfecta Que con esto Igualmente No estoy diciendo Que esté mal Y que qué feo No más bien Esto es de los lugares Más lindos que he visto En mi vida Turísticamente hablando Está todo Perfectamente hecho Pero Esta es la realidad Detrás De esas fotos Perfectas De internet Y como ya se sabe Que esto es lo que busca El turista En esta parte del mundo Específicamente aquí en Bali Han desarrollado hoteles Exóticos O lo que les sigue A exóticos Con formas Y con diseños Nunca antes vistos Aquí les estoy dejando Algunas tomas De las fotos Que se pueden tomar En estos hoteles Pero aquí les va un dato Primero quiero saber Si les gustaría Una guía Completa Completa Real De Bali Para hacerles un video aparte Y darles todos los consejos La data Los precios Ustedes saben como es Déjenmelo en los comentarios Si les gustaría Pero aquí les va Bali es muy barato Realmente es muy barato Y hay hoteles muy baratos Desde Compartidos No me imagino Deben de haber De 5 dólares Pero privados Con baño privado He visto en 40 dólares 50 dólares Pero estos exóticos De Instagram Que han ganado Muchísima popularidad Se encuentran En 600 dólares La noche Mil dólares 2 mil dólares La noche Y además también Hay grandes cadenas Como el Four Seasons El Mario Del Carl's No sé qué Que ya son Habitaciones De 500 De mil dólares La noche También Ahora Hablemos De una de las cosas Más importantes Que tiene esta isla Del arroz Resulta que El arroz Es vital Para el alimento La economía Y la espiritualidad De estas personas Ellos creen Que el arroz Es un regalo Dado por los dioses Exactamente Por la diosa Dewi Que es la diosa Del arroz Y de la fertilidad Entonces En estas cosechas Y en todas las que hacen En el país Hacen rituales Y ceremonias Para que los dioses Les ayuden A tener Una buena cosecha Ya que de esto Depende El alimento básico De la isla Y gran parte De la economía Ay señor ¿Qué le pasó? Estaba tanteando A ver si de verdad El arroz Estaba bien inundado Son temas De los que no quiero hablar Ahora Por otra parte ¿Por qué es que hacen El arroz así En terrazas? ¿Por qué es que viene así Bajando Que se ve tan bonito? Que también es lo que hizo Tan popular Las fotos aquí En Bali El arroz lo siembran así Porque el terreno Porque el terreno Es muy quebrado En la isla Entonces Es la única manera De que todo el arroz Tenga un buen riego De que tenga abundancia De agua Porque este arroz Se siembra Con un método Que se llama Inundación Si ustedes ven Todo eso está Súper húmedo Está lleno de agua De hecho Que esos son Criaderos de serpientes También Y de un montón De animalitos Que viven En ese tipo De pantanito En ese microecosistema Que crea el arroz Ese sistema Se llama Subac Y yo no sabía Algunas plantaciones De arroz Aquí en Bali Están declaradas Patrimonio Mundial De la Humanidad Por la UNESCO Bueno amigos míos Finalmente aquí se acaba El video de hoy Primer video por Bali En nuestra siguiente parada De camino A nuestro destino final Se vienen videos Muy interesantes Por esta isla No crean que está lloviendo En realidad es que cae Agüilla ahí Al frente de la cámara Pero no la quiero meter aquí Me da mucho miedo Porque está profundo Además está heladísimo No se olviden De suscribirse Compartir este video Si les gustó Cuéntenme Que les pareció Cuéntenme Si les gustaría venir por aquí Si no les gustaría Venir por aquí Que opinan Del nuevo turismo De fotos No se olviden de suscribirse Compartir el video Si les gustó Esta piscina Tiene demasiado cloro Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos de alguien Que hoy descubrió Una parte Del verdadero Bali Ya entendí el truco La cuestión es que la entrada No vale nada Pero ya una vez dentro Prácticamente no hay Donde sentarse Y cualquiera de esas mesas Uno tiene que gastar Como 300 dólares Para poder tomarla O en otras Tiene que gastar 120 dólares Y así sucesivamente Bueno Son modelos de negocio Al menos Si usted quiere venir Estar solo en la piscina O simplemente Tomarse la foto Si es Increíblemente barato ¡Suscríbete al canal!